En un momento de la Argentina donde estamos todos quebrados por el juicio de Fernando y que todos queremos justicia, a mí me pasa todos los días que estoy angustiada por eso y a la vez veo Gran Hermano y veo a un Marcos que me hace acordar a Fernando porque siempre dicen que ha sido tan bueno y celebro tanto en Gran Hermano que lo ve todo el país, haya un chico como él que tiene todos los valores. Recién escucharon que dijo, nunca escuché hablar mal de nadie a mi papá. O sea, esos valores que tiene Marcos es lo que está eligiendo la Argentina, por eso es el preferido y a mí eso me encanta, me da mucha ilusión como mamá de que venga una generación de jóvenes que quieran cambiar el mundo.